Esto es la empresa Corchos Galindo, de Slida, y nos dedicamos a hacer tapones de corcho, de la corteza del corcho. Aquí trabajamos el corcho todo natural, no hay nada de productos químicos, no hay nada, y lo sacamos de estos montes de aquí, y bueno, de muchas partes, hay de Extremadura, hay de Andalucía también, y de la zona esta. Esto es una producción que se saca de cada 11 o 12 años, y eso van los árboles, van la gente, y lo saca de los árboles. El corcho luego de sacado está unos 5 o 6 meses en reposo, para que pierda todo el verde, para que se trabaje mejor. Luego se mete en calderas, y está unos 3 o 4 meses más en reposo. Los corchos, al entrar aquí a la producción, se clasifica en varias clases. Una parte más delgada va para tapones de arandela, y otra parte va para hacer tapones. Luego se trabaja y se hacen varias clases de tapones. El tapón, cuando más bueno es el corcho, entonces se hacen los tapones más largos. Esto vendría bien, favorecerlo y ayudarle, porque favorece el ambiente, y da trabajo a las personas, y vendría bien para todo. Como veis, esto es un alcornoque, de aquí es donde sacamos el corcho. Estos árboles se dan en zonas con un alto valor ambiental, donde existe una gran biodiversidad, incluso en algunos casos hay especies en peligro de extinción. Aparte de la biodiversidad y del valor ambiental que da esto, es importante destacar el valor económico y social. De aquí viven muchas familias, de aquí viven... Esto está en zonas rurales donde es difícil encontrar trabajo, por tanto, esto es una actividad económica que ayuda al desarrollo rural. Y por último destacar que los grandes vinos asocian la calidad al corcho, los mejores trozos de corcho, los tapones con menos impureza y por tanto con una mejor respiración, se ponen en los grandes vinos. Gracias por ver el video.